¿Cuándo está en Cielo? ¿Cuándo está en Cielo? ¿Cuándo está hielo? ¿Hielo en Cielo? ¿Cuándo está en Cielo? ¿Ahora es la mano esta? ¿Eso es que es bueno? ¿Es así? ¡Sale solo lo veo! El sol no está en Cielo, oye, el loopo. ¿Qué hay? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? No, no me parece fácil. ¿Mas? ¿No me parece que ya? No me parece que no me parece que está en la gente. ¡Suscríbete al canal!